Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas, de este amigo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer Si sufriendo estás, cama sin vacilar, Él te responderá Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios Ven, ven, ven a Jesús Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé El viejo hombre aquel, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer Si sufriendo estás, te ama sin vacilar, Él te responderá Si sufriendo estás, te ama sin vacilar, Él te responderá Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder Qué bello es renacer Qué bello es renacer Bello es renacer Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este amigo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer Que bello es renacer Si sufriendo estás Llamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios Ven, 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 ven a Jesús Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer Que bello es renacer Si sufriendo estás Te amas sin vacilar Y él te responderá Y él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Que bello es renacer Que bello es renacer Que bello es renacer Bello es renacer 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 PIENCIA Gracias por ver el video.